Y ahora, un minuto con Cristo y María. Jesús agradece al Padre por haber enseñado a los pobres y sencillos y no a ricos y sabios. Muchos de nosotros creemos que Dios da sus dones a los grandes literatorios y a los filósofos, pero no a los humildes y sencillos. ¡Qué equivocados estamos! Jesús se vale de los humildes, que no se vanaglorian, ni se hinchan como frijoles mojados. Como ejemplo tenemos a la Virgen de Guadalupe, que se vale de la humildad de San Juan Diego, para hacer llegar su mensaje a la iglesia misma, cuidándonos de no inflarnos o no subir muy alto, pues el golpe será más duro. Hay que ser mansos y humildes de corazón. Gracias por ver el video.